Muy buenas noches señoras, señores, amigos, comenzamos Polideportivo en este 2 de mayo en el que como hace unas semanas tenemos que celebrar de nuevo un campeonato, un campeonato de balonmano que afortunadamente es algo habitual cada temporada, este año por partida doble además de los subcampeonatos obtenidos por otros equipos del club de la Asociación Abaranera. Esta noche vamos a celebrar con las componentes del equipo infantil ese título obtenido en la mañana de ayer de forma brillante y que indudablemente refleja lo que ha sido una temporada realmente inmaculada en que todos los partidos han contado por victorias. ¡Comenzamos! Bien, pues tenemos un estudio muy concurrido y bueno, lo que vamos a hacer es que ellas mismas se presenten. Vamos a comenzar de izquierda a derecha, tenemos a... Nereo Cristina Cristina Nuria Carmen Silvia Ana Irene Padri Bueno, pues acompañada por José Moreno, el delegado del equipo esta noche vamos a intentar contarles lo que ha sido esta fase final disputada a lo largo del fin de semana con un partido de semifinal en la tarde del sábado que abría el fuego y que por el resultado pues denota que fue bastante... hubo bastante superioridad del equipo local. Asociación Abaranera 21, Molina 8 Era el primero frente al cuarto y vamos a ver, ¿quién nos cuenta cómo visteis ese partido? ¿Cómo fue el partido ante Molina, los primeros minutos de la fase? Bien Al principio lo conté un poco, pero luego ya fue fácil. Quizás perdisteis demasiados balones, algo más de lo habitual. Sí. Están nervios, ¿no? Sí. Pero visteis que el partido no se escapaba, ¿no? Estabais seguras de que llegabais a la final. Sí. Bueno, supongo que después veríais algo del segundo partido que estuvo más igualado entre Bullense y Jumilla. Al final Bullense se imponía 17-14. ¿Qué rival preferíais en la final? Jumilla. Guay, unanimidad. Bueno, ¿y por qué? ¿Por algún motivo en especial? Por la portera. Por no enfrentaros a la portera de Bullense. Alicia, ¿no? Y mira por dónde. Alicia no vino el domingo. Y cuando el domingo empezaste a calentar y visteis que llegaba la expedición de Bulla y no llegaba Alicia, ¿qué os pasó con la cabeza? Alivio. Porque era un peso menos que teníamos. Pero de todas formas, aún jugando, aunque hubiera estado al completo, los dos partidos de esta temporada me la había ganado en la liga regular. Bueno, en el partido por el tercer y cuarto puesto, pues ocurrió un poco lo que suele ser habitual en estos casos. Incluso el equipo que partía como favorito, Jumilla, que había sido segundo en liga regular después del palo de perder en la tarde del sábado, pues volvió a perder en la mañana del domingo. También con un marcador un tanto apretado, 21-17 para Molina. Yo creo que para las chicas de Molina ha sido un éxito porque han mejorado su clasificación y es un equipo nuevo este año. Y bueno, la final. Asociación Avalanera, 30. Bullense, 12. Pero es que desde los primeros minutos abrí el tercer y el marcador y hubo muy poco partido. Quizás eso influyó en que los aficionados estuvimos un poco... Hubo un poco ambiente. Oye, en eso, ¿no echáis de menos que el público de Bulla hasta cuando terminó el partido, a pesar de perder, estaban animando como si ganaran el partido? Sí. ¿Se hace un poco de menos algo más de público? Sí. Yo también, ¿eh? Vamos a ponerle falta... Habían comuniones. Habían comuniones. Habían comuniones. Bueno, pero podía... Daba tiempo de llegar, ¿no? Después del partido. Bueno, a ver, comentarnos un poco... ¿Cuál ha sido la experiencia de la temporada? ¿Cómo se lleva una temporada en la que se consiguen todos los partidos por victoria? Bien, pues muy contenta. Sobre todo, las más jóvenes, las Levines, que todavía está ahí en el equipo. ¿Qué os ha parecido esta experiencia? Pues muy bueno. Silvia, el año que viene, ¿qué? ¿Tenéis más responsabilidad? Porque el año que viene tenemos un equipo juvenil, según mis datos aquí, con varias Levines de este año y varias Infanciles del primer año, que vais a tener que mantener el nivel del equipo de esta temporada. Sí. Si no, las cadetes bajamos a pegarle. Bueno, pero las cadetes pasan un tanto de lo mismo. También tenéis que revalidar el título. Sí. ¿No? Estáis por la labor. Lo comentaba en un programa anterior, y yo querría insistir en ello. A otras compañeras de vuestra edad, que están en otros colegios, que no apuestan por el balonmano, que no apuestan por el deporte, ¿qué le diríais, o cuáles serían las cuestiones por las que le diríais que es bueno jugar a balonmano? Aparte de jugar a balonmano a cualquier deporte, porque, por ejemplo, la mitad de, pues, mejor, ¿no? Claro. Por ejemplo, por ejemplo, y luego cuando hay una celebración como la de ayer, ¿no? También, eso sí. Y bueno, y hablando de experiencias, ¿a dónde queréis ir a jugar el sector? A Madrid. Lo más lejos, pues, sí. Bueno, algunas vais a estar con... A Madrid o calle a playa. Pero vamos a ver, esta semana vais de viaje de estudio, la mayoría, ¿no? La mayoría. Sí. Y después, algunas vais al sector cadete, y después al sector infantil, pues, vais a hacer más kilómetros que el baúl de la piqueta. No, a Madrid, pues, hacer la molestia. Bueno, ¿y qué? ¿Qué esperáis en ese sector? ¿Qué...? Pues, que sea más duro. Sí, pero que no nos metan mucho. Aunque no ganemos, que se note que no hemos esforzado y dejadlo todo en la pista. ¿Habría que apostar por intentar ganar al menos un partido? Sí. Sí, sí. A Barcelona, que el año pasado llegamos... No, bueno, sí hay a Ceuta o a Melilla, algunos. Hombre, depende del sorteo, ¿no? No se sabe nada todavía, estáis esperando. Te dice José que hay que esperar mañana, ¿no? Mañana. A ver qué es lo que pasa. Yo creo que vais a salir a ganar. Claro. Porque siempre, siempre, soy ganadora. No de golpecillos en la mesa. Si habéis estado un año jugando y habéis estado ganando, ¿por qué no vais...? Es que no somos inferiores a nadie. Es que nos confiamos mucho. No, pero es más... Yo voy ya con la idea de que... Con la experiencia del año pasado, no es que sean... Bueno, es que el Murcia es como que hay menos nivel, son más flojicos. Y hay menos equipo. Y hay menos equipo. Y después la Línea son más fuertes. Y hay muchísimo más equipo. Bueno, hoy la verdad es que he estado repasando algunos datos en la página web de la Federación Valenciana. Y es que, claro, sobre todo en juveniles, cadetes, hay cantidad de equipos, hay diversas categorías. Para llegar a la categoría autonómica hay que ascender año tras año. La verdad es que es bastante más complicado. Por cierto, no sé si habéis conocido que hubo un incidente en la fase de ascenso a segunda división en la comunidad valenciana que un jugador de un equipo le dio un puñetazo a un árbitro que lo tumbó. No sé si habéis conocido. Porque pita un pedalti en contra. Vosotras que estáis practicando el deporte ya varios años, ¿qué os parece una acción de ese tipo? Un poco vergonzoso. O muy vergonzoso, ¿no? Por la verdad. Además está en la imagen de internet, lo podéis ver en cualquier momento. Y es... Bueno, pone los pelos de punta porque el puñetazo del jugador de Vinaros creo que al árbitro es tremendo. De hecho, creo que no se terminó el partido. Y además, Vinaros, según esos datos, había perdido ya las dos primeras jornadas. O sea que no se jugaba absolutamente nada. Más increíble todavía. Pero en fin. Vosotras a lo vuestro, ¿no? A preparar. Ya estabais hablando antes de entrar al programa que hay que comenzar el entrenamiento esta semana. Sí, sí, sí. Cuando se van de viaje. Cuando vengamos de viaje. Ah, cuando vengáis de viaje. Pero las que quedan vais a entrenar, ¿no? Sí. Vais a ponérselo difícil. María, qué calleis que has estado esta noche con lo que tú hablas cuando vienes. ¿Qué te pasa? Nada. Ayer el problema en la rodilla me has dicho. Sí. Pero bueno, contamos contigo para el sextón, ¿no? Para uno como para el otro. Enseguida estoy ya. ¿Alguna cosita más que nos queráis contar? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que haya llamado la atención en la temporada? ¿Qué hemos ganado tú? Que no es poco. Pues el año pasado hubo más competitividad que este año. Porque ha sido un poco... Este año muchos de los equipos contrarios que el año pasado eran muy fuertes. Este año, por ejemplo, Molino. El año pasado nadie se esperaba que hubiese llegado a los play-offs. Pero... Pero... Y al contrario también, lo que era más bueno... Bueno, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo creo que vosotros habéis mejorado. Yo creo que, por ejemplo, en el partido de ayer hubo una gran participación de prácticamente todas las jugadoras. Y en cualquier momento del partido, jugaste... Por ejemplo, terminaste mucho más por los extremos que la temporada pasada. Sí. Y la aportación de todas las jugadoras yo creo que lo hace más fácil en general todas, ¿no? Sí. Bueno, alguna cosita más. ¿Hoy vais a cantar o no? ¿Qué? Si hoy vais a cantar. Claro. Siempre. ¿Nos prepara alguna de descontrol o vosotras hacéis música y letra? ¿En inglés? ¿Está la bolsa o no? No, no, no. Que no te ha asustado. Eso, venga. Uno, dos, tres. ¡Oye, oye! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Bueno, pues la verdad es que la letra es sencilla, ¿eh? La podemos aprender todos. Pues, chicas. Enhorabuena por el título conseguido Muchas gracias por la temporada que habéis realizado Que nos habéis animado a todos los que nos gusta el balonmano Y bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa esta semana A ver dónde son esos sectores A ver cuáles son los rivales Y cómo planificamos a quién se da la sorpresa Si le gana la primera vez ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta la temporada que viene